Muy buenas tardes, noches, al depende de qué hora estén viendo mi programa. Muchos ya me conocen, soy el mejor periodista de este país, sin temor a equivocarme. A pesar de que desde Palacio de Gobierno, día con día se encarguen de demeritar mi trabajo, de decir que no, que soy un chayotero más, pero bueno. Soy Crico Gómez Deadpool, hoy nos acompaña en el estudio el buen Humberto Pajas. Humberto Pajas, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a estar analizando la noticia que es muy hermética, que este gobierno desde Palacio se han encargado de cerrar puertas, cerrar ventanas, y decirle a medio mundo que no pasa nada, Humberto, que el presidente está bien, que eso no tiene COVID, o sea, yo no entiendo por qué el gobierno se empeña en ser herméticos, en no dar información. El secretario de Gobernación, don Augusto López, en la mañanera, dice lo mismo y lo mismo y lo mismo, y mienten y mienten. Y la gente sabe que el presidente no nada más tiene COVID, que fue algo más fuerte. Nosotros tenemos información, pero información de primera mano, porque un periodista como yo tengo que andar investigando y moviendo mis palancas arriba y abajo, Humberto, para sacar la nota, para decirle a la gente lo que en verdad quiere saber, porque aquí en mi programa jamás hemos dicho mentiras, nunca he sido un periodista chayotero como me ha criticado el gobierno, porque a diario el presidente Andrés Manuel en su mañanera diario me ataca, a diario me dice que soy chayotero, que pues soy un pagado, que yo polarizo la información cuando eso sabemos. Y mi gente que me ve sabe que es verdad, entonces digo que es mentira, perdón. Ya me ando yo también contradiciendo, Humberto. Y tenemos información muy, muy importante. Mis fuentes allegadas de primera mano me han confirmado, está confirmado Humberto Pajas, confirmadísimo, aunque mañana en Palacio de Gobierno van a salir a decir, no, otra vez este Greco Gómez de Atul está mintiendo y como siempre miente, pero bueno, está en un hospital en Estados Unidos, en un hospital carísimo, carísimo, por cierto. Ahí está internado el presidente, no nada más tiene COVID, tiene un problema muy fuerte de salud, ya está confirmadísimo por todos mis medios, porque aquí no doy ni una nota, no hacemos fake news, y ahí le di un raspón a mi querido López Dóriga, pero esa es la información que llegó a mí, a mis manos, que está en Estados Unidos, no se está atendiendo en el IMSS, yo no entiendo, Humberto, por qué no busca o ocupa el IMSS, el Insabi, el sistema de salud de Dinamarca, que tanto pregonan y no sé por qué no lo ocupan, y se va a Estados Unidos a un hospital carísimo a atenderse, donde nos va a costar a todos los mexicanos. ¿Qué opinas tú de esto, Humberto, que esté en Estados Unidos, en un hospital, gastando millones de dólares en su salud, y que aquí en México, en la mañanera, estén mintiendo a diario, diciendo que solo tiene COVID, o sea, no entiendo. ¿Qué opinas, Humberto Pajas? No, pues yo opino que nos están mintiendo a todos, ahora sí que es como usted dice. Exactamente, oye, qué facilidad de palabra tienes para desmenuzar la nota, es increíble tu agilidad mental. Quiero que le digas a la gente, porque mucha gente me dice, sí, pues lo tienes de palero, te está ahí cromando el sable o algo. ¿Alguna vez te he dado línea, mi querido Humberto Pajas, para que diga lo que yo quiero que se diga? Díselo a la gente, para que no piensen que yo, pues te ando diciendo de esto, de lo otro. ¿Te he dado línea alguna vez? ¿Te he dicho aquí en mi programa, se dice lo que yo digo? Sí, siempre. Bueno, pero estás equivocado. Bueno, vamos a otra cosa, entonces, sigamos con esto, Humberto. El presidente Andrés Manuel está hospitalizado en Estados Unidos, en un hospital carísimo, carísimo. No nos han dicho en qué hospital está, también son herméticos allá. El presidente Joe Biden le ha apoyado en ese aspecto, en conseguirle un hospital carísimo, carísimo. Y es hermética toda la información que están dando los medios de comunicación en México, Estados Unidos. Nadie quiere decir la verdad y únicamente aquí la van a saber. No es nada personal, no crean que yo ataco al presidente Andrés Manuel, porque a mí se me ocurre atacarlo diario. No, 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 simplemente decimos la verdad. En mi programa no hay ningún día que yo haya hecho una fake news. Nunca decimos mentiras. Este programa se ha jactado siempre por decir la verdad, dar las noticias con verdad, con veracidad y sin ser tendencioso. No es que yo esté en contra del presidente de su gobierno, aunque sabemos que sí, ¿no? La verdad sí, pero tengo que ser neutral, Humberto Pajas. Entonces, ¿tú qué opinas? Desmenuza esta noticia, Humberto Pajas. ¿Qué opinas tú del hermetismo que se vive con relación al presidente en este país? No, pues es una situación muy complicada, muy difícil. Es muy difícil. Demasiado. ¿Cómo cuánto? Demasiado. Así mucho. Es increíble tu comentario, es sensato, coherente y al punto. Es increíble, increíble. Bueno, pues ustedes ya se enteraron, no me gusta dar noticias malas, pero sí, el presidente no está en México. El presidente está en Estados Unidos, en un hospital carísimo que le consiguió Joe Biden. Está ahí siendo atendido de sus problemas cardíacos, tiene problemas cardiovasculares, tiene problemas de salud, tiene problemas de alopecia, tiene muchos problemas, muchos se le han derivado muchos, ¿no? Entonces le está cayendo el pelo, le están cortando las uñas, bueno, etc. Pero es información fidedigna que tenemos aquí con Cricko Deadpool. Vamos a pausa, regresamos.